Es innegable que Al-Assad ha usado armas químicas. Estados Unidos parece cada día más cerca de una intervención militar en Siria. Las últimas declaraciones del secretario de Estado John Kerry apuntan en esa dirección. La masacre indiscriminada de civiles, el asesinato de mujeres y niños inocentes con armas químicas, es una obscenidad moral. Es inexcusable y a pesar de todas las justificaciones e informaciones que se han dado, algunas de ellas claramente fabricadas, es innegable. Y Kerry añade que el presidente Obama está decidido a que el régimen de Al-Assad responda por esa atrocidad. Por su parte Rusia, aliado junto con Irán del régimen de Damasco, advierte a Estados Unidos sobre las consecuencias catastróficas que tendría una intervención. Pongamos al margen el aspecto legal o moral de una intervención. Una intervención extranjera sin el aval de la comunidad internacional tendrá como único resultado el empeoramiento de la situación en el país. La prova habla de un escenario apocalíptico en un oriente medio donde repercuten todavía los procesos desestabilizadores que viven en países como Irak, Libia o Egipto. Y Assad amenaza. Si Estados Unidos ataca Siria le esperará un fracaso. El presidente sirio califica de insulto al sentido común las acusaciones contra su gobierno de usar armas químicas. Mientras los inspectores de la ONU pudieron visitar ayer uno de los enclaves a las afueras de Damasco donde supuestamente se produjo el ataque con químicos. Los técnicos entrevistaron con la población y recogieron pruebas sobre el terreno. Uno de sus vehículos fue atacado por francotiradores.